¡Suscríbete! Bueno, ya estamos aquí, que es lo que importa, y vamos a continuarle, bueno, sé que se está escuchando un ruidito raro en el micrófono, sé que es molesto, pero no me ha dado tiempo de configurarlo, y es que ahorita empezando a grabar se escuchaba mi voz demasiado leve, pero demasiado leve, así que le puse un amplificador de voz, y lo que hace pues obviamente es amplificar por uno, o bueno, o sea, por dos, por cuatro, o por nueve, ¿no? Entonces lo estoy amplificando por cuatro, mi voz, y bueno, lo que hace esto, aparte de amplificarla, pues obviamente que siempre hay un ruidito por ahí, como shh, como distorsión, o algo parecido, ¿no? Ok, no voy a correr, porque si no, acá que se me acaba el ponch, ¿verdad? El poncha veronch, aquí se escucha el agua, pero no sé si subir, bajar, o qué hacer, ay, 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 estoy súper, súper cansado, acabo de llegar de trabajar, Son las doce dieciocho, y no he dormido nada, para serles sinceros, ay, que no traigo piedra, bueno, aquí había piedra, este, no le he podido ni siquiera aumentar la RAM al Minecraft, como para que no me cause problemas, ¿verdad? Pero no, no me ha dado tiempo, banda, para serles sinceros, no me ha dado nada de tiempo, ay, esperemos que nos vaya bien, que no se me lagué, digo ya, esto lo de, lo que sería, el ruidito en el micrófono, pues ni modo, hasta que, hasta que podamos repararlo, más que nada, ¿no? Mientras tanto, pues vamos a continuarle, ¿no? Chale, ¿por qué tanto de este? Digo, más adelante sí lo voy a ocupar, porque saben qué quiero, quiero tener la casa toda iluminada, una casa del árbol, voy a, voy a intentar hacerla como mi primera casa del árbol que hice en Minecraft, Y, bueno, pues a ver qué nos sale, ¿no? Y la voy a tener iluminada, porque en la, en la casa, en mi primera casa en Minecraft, déjenme decirles que yo veía la redstone, que no sería otra cosa más que para iluminar, y para eso la ocupé, así fue como conocí la redstone, y empecé a utilizarla poquito a poquito, ¿no? La verdad, que tiene, tiene un sistema basado, la redstone, muy curioso, y muy padre, la verdad, se sigue lagueando, no sé por qué, ay, uy, espérame, ah, medio comezón No, hombre, y no me está dando ya nada, y ya me está dando problemas el fraps, como era de, de saberse, bueno, pues esperemos que no tengamos que grabar 15 minutos, ¿verdad? Y que podamos grabar media hora de así, para poderle continuar esta serie, si no, nunca le voy a avanzar, la verdad, eh Media hora es bastante para poderla avanzar, y si, el fraps me está dando ya problemas Ay, como saben, pues es que, me empieza a dar problemas, como saben el, este, lo que sería, Minecraft, está basado en Java, JavaScript, etc, etc, flash, ¿no? Míralo, como jode, este, más que nada, pues es eso, y, y siempre es un problema Entonces, fraps está hecho, y basado en, en Java, entonces, hagan de cuenta que traigo doble Java prendido Eso hace que se laguee No sé cómo yo puedo, bueno, es que también las antiguas versiones, recuerdo que no había tanto problema para grabar con, con fraps Porque, pues, el Minecraft en sí, no, no contenía mucho, que estuviera basado en el mismo Java, ¿verdad? No había tanto problema, pero ahora que hay tantas cosas, así conforme voy avanzando aquí abajo, este, voy avanzando igualmente, de igual manera Ah, lo que sería en la parte de arriba se va, se va renderizando, o sea, nosotros no lo vemos, pero, básicamente, los chunks, o lo que sería cada bloque en Minecraft Se va renderizando en la parte de arriba también Que sería igualmente Esto de ¿Cómo se, cómo decirles? Eh, la selva, ¿no? O que sería la selva ¿Saben qué? Que no estoy encontrando nada y estoy gastando materiales, pero A lo bestia Entonces vamos a tener que aplicar la técnica Loca mareadora Que sería hacer túneles hacia los lados, ¿verdad? Porque si no saben qué Esto va a estar muy difícil Va a estar muy, muy, muy difícil, la verdad Así que permítanme Vámonos Hasta el principio Y desde aquí lo vamos a continuar Y lo voy a agarrar desde aquí, a ver Miren, aquí hay más redstone Chale, creo que hay pura pinche redstone, no manchen Ok, la meta es hacer media hora de gameplay En todo caso que se empiece a agarrar Pues obviamente no lo voy a poder hacer Y lo voy a cortar, ¿no? Por Dios, ¿es en serio? No saqué nada Dale, qué pinche problema tan Tan asqueroso, ¿no creen? Odio Que me pase eso Un chingo de piedra y nada de lo demás Qué tierra Realmente no pienso hacerlo más profundo Digo, muchas veces no tiene mucho caso Así que pues no, no Realmente no pienso hacerlo mucho más profundo, ¿no? Este... La piedra la voy a poner así Para no tener problemas, ¿verdad? Luego... ¿Cómo era contado? Ok, dos Y el que seguía era aquí ¿Saben qué? Que sí, voy por otro pico ¿O tengo uno aquí? No Vamos por más picos Vamos a hacer un chingo de picos de... De piedra Necesito también salir a talar Que de por eso hice el hoyo al principio Por lo mismo de que... De que quería salir, ¿no? Pero dije No, yo creo que hay que minar Creo que eso es lo bueno Aquí necesito poner escaleras Porque esto me va a empezar a dar mucha hambre Mucha, mucha hambre Estar poniendo esto así, ¿verdad? Ok, ok, miren Ahí hay una cueva Aquí yo la voy a tapar No voy a hacer que salga algo extraño, ¿verdad? Y no, ya se hizo de noche Qué pinche mala suerte Sí, está hecha de noche ahí afuera Entonces ni jugarle al loco Pero saben que ya no tengo más vida Ok, sí tengo No, miren, aquí hay palitos Unos palitos Unos palitos Yo creo que como cinco, ¿no? De un chingadazo ya La goma Y vamos a dejar estos palitos No, me los voy a llevar para el carbón Yo creo que esto lo voy a hacer de carbón Ok Espérenme tantito Vamos a dejar aquí este carbón Y vamos a dejar aquí esto Ya se hicieron todos los bistecs O sea que no hay tanto problema La tierra aquí la voy a dejar Espada de magra no me la voy a gastar todavía No, bueno La voy a quemar mejor Este ¿Qué otra cosa teníamos que hacer? Ya los picos ya están Ok Ya los picos están Y vamos a hacernos Más antorchas, ¿no? Las que salgan Debe La huevo debemos encontrar en el transcurso del camino Uh, que la chingada A ver Oh, chido Si me subió los cuatro Oh, aquí Vamos a tapar No, no Yo creo que está bien No, no Creo que salga un mod En esos cuantitos Este Bueno Pues vamos a continuar A ver si podemos encontrar Un poco más de iron Tan siquiera para La defensa Una espada Y un pico Un par de picos más ¿No? Digo El de iron que traigo aquí Es más que nada para Para poder quitar algunos materiales Que pues no hemos podido ¿No? No, 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 no Ahí está Para acá Hasta donde llegue Hasta ahí llega Pues ya quitamos esto ¿No? La técnica coreana A ver si funciona Güey Porque No se miren más redstone Y este igual Hasta donde llegue Una y ya Y no hay nada ¿Ok? Ya digo que con dos Está más que suficiente Pero igual le podríamos dar más Hasta encontrar algo Pero aún así Pienso que no No es bueno Aquí ya la cagué Porque quito el de abajo A ver Ahí está ¿No? Este quitamos Miren ahí hay carbón No, 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 no ¿Sabes qué? Así como vamos Hasta ahí llega Ok Miren bueno Carbón es carbón ¿No? Bueno Vamos para allá Porque si no Me voy a hacer bolas De para donde era Va a estar más que Miren muy bien Que bonito Oye Como me quiero Así sí Banda Pues hasta el momento No se me ha laggeado Estoy grabando A 30 FPS Es como lo Dejé El fraps No le moví Nada Más que pues Con que grabar Y ya ¿No? Hasta ahí Ahorita sale un pinche creeper Por atrás Y cabón Bich A la chingada Todo el juego Espero que no ¿Verdad? Había hecho Un sistema de reeles Bien chingón Y es que me dieron Un bioma Bien Bien chingón En mi primer juego De Minecraft Y la neta Tengo muchísimas ganas De volverla a jugar Y continuar A la hora que ya sé más Acerca del Minecraft Pero Ahí les va La cuestión es que Creo que estaba jugando En fácil Y como es versión anterior El problema es que Creo que no se le puede Quitar Al menos que sea Con un mod Como el Too Many Items O el otro mod No me recuerdo Como se llama Este Y es una versión Bien antigua Creo que era la 4.2 Creo que era esa Cuando todavía Mojang era Total y exclusivo Dueño de Minecraft ¿No? Ahora es Minecraft Dueño de Minecraft Pero bueno Puta Lo que voy a estar sacando Es piedra A montón Si la necesito No crean que no Si la Ok Aquí hay algo A ver Ok ¿Y aquí qué? Soy yo O los picos Se me están acabando Mucho más rápido Es del otro túnel Ok Bueno pues este ya Tapado for the wind A la goma ¿No? Dejamos dos de espacio Porque bueno ¿Por qué dos de espacio? Miren Cuando uno hace el túnel aquí Haciendo el túnel hacia adentro Se va a encontrar con roca O lo que sea que haya De materiales en su camino Pero va a poder ver Hacia la izquierda Y hacia la derecha Lo que se le Lo que le encuentre Ahora Contamos otro más Y hacemos el túnel De este lado Porque haciendo el túnel De este lado Podemos ver estos bloques Y estos Ok La mayoría agarra Y hace Por ejemplo Su túnel aquí Un espacio Y el túnel acá Y es un desperdicio De herramientas La verdad Pues no hay que ser un genio Para saberlo Vamos a ver Si encontramos Algo Créeme ¿En qué está pensando? No Pero si estoy en buena altura Estoy en la once No Para que hubiera Ya encontrado una cueva Yo que sé Algo mejor ¿No? Vamos a darle otro A ver qué tal Otro más el pilón Y vamos a darle fondo Chingueso A ver Vamos a ver si Se ve algo Estoy súper cerca De la pantalla Y no veo nada No hay nada Ah Eh no El güey este Que se debe haber puesto A escarbar En línea recta De nivel por nivel Para ver Que encontraba Puta Que hueva Imagínense Son de los güeyes Que no tienen Pero ni pito Que hacer En el pinche Minecraft Ya me imagino Línea Por línea Digo Puedes agarrar Fácil y sencillo En modo creativo ¿No? Pero El reto Está en que Escavas Hacia una línea Recta Puedes hacer Hasta cuatro En el mismo mapa ¿No? Para saber A la altura Eh Digamos De por dos líneas ¿No? Pero Y luego Vuelves Tienes que Volver a hacer Otro mapa Porque básicamente Te va a estar Siguiendo Saliendo lo mismo Digo Si no encontraste En esas cuatro Ya no encontraste Animados Miren Aquí hay Iron Y eso está Un poco pelado ¿No? La verdad está Difícil No Yo la neta Si lo veo Muy cabrón Digo Así te vayas Volando lejos En el mapa Pues El mapa No te va a permitir Más allá De encontrar Lo mismo En las mismas Líneas Así tú quieras Hacer otras Líneas ¿Me entienden? Digo Si tú haces Cuatro líneas De diferentes Pisos Ok Digamos La primera línea En la Capa Eh 60 La segunda En la 59 La tercera En la 57 Y así Digo El mapa No te va a permitir Mucho Sin embargo Puedes seguir haciendo De cuatro en cuatro Hacia abajo Hasta encontrar algo Pero No Recuerden que No todos los mapas Son iguales Entonces Es un problema Y ahora Con las nuevas versiones La verdad No sé si Aplique o no La neta No tengo ni idea Ya me está dando Problemas A fraps Ay Van haciendo algo Cansadón La neta No les miento ¿No? Yo dije Bueno Si aguanto Una Una rondita Un par De ronditas De minecraft Pero no ¿Saben que? Que no Yo creo que Nada más Voy a hacer Este episodio Y listo Bueno La neta Si me voy a Despertar Bastante Tarde Entonces Me siento Tarde Al trabajo Así que Así que No hay Mucho Problema A ver ¿Saben que? Ya el yolo ¿Dónde se escuchaba El agua? Changos 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 ¿Cómo le voy a hacer? Miren Allá Oh la mierda Se escuchó Bien culero Este pedo Es que ¿Saben que? Si va a estar Un poco Cabrón Esto Ok Vamos A agarrar ¿Cómo le voy a hacer? Es que Se me va a ir Para allá El agua Oh muy bien Miren No hombre Entonces creo que Vamos Aquí va a salir Agua Ah no Entonces creo que Vamos a hacer El túnel De tres Porque si Miren aquí Más Ok Escucho La pinche agua Pero no sé Dónde está Escucho Un esqueleto Vamos a darle Para allá A ver Si se ve Algo No La escucho Más Uh Que la chingada Vamos ¿Con cuál Ahí está No me acuerdo Ni con cuál Te agachas No hombre Estoy mal No Pues Si es Para arriba Este Bueno Déjenme Tapar Aquí Ok Porque este pedo Se va a poner Lo coxión Lo coxión Bueno Pues vamos A ahogarnos No No hombre ¿Qué pedo? A ver Para acá No he hecho Escucho el agua Pero Un zombie Un zombie Vale Pene No No pues no Ya valió madre Este pedo O sea Si escucho Un zombie Y todo el pedo Pero No sé Para qué lado Está A ver No hombre No hombre Es que no sé Qué hacer Andala No encuentro Nada Lo que podemos hacer Como otra opción Es abrir uno de estos Y unos para otro lado Yo creo que en este ¿No? Y luego nos vamos A ir para allá Vamos a ver Vamos a ver si podemos Encontrar algo Antes de que se me acabe El game play ¿No? Y se rompió Pinche pico No mames Ya no duran nada We Según yo Si duraban Oh Me está doliendo El estómago No sé Qué Qué pedo Vientos Eso es tocho Con esto soy muy feliz La verdad Esto me va a ayudar Mucho 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 Pero por el momento Sí Por algo Se llama Modo hardcore No seas We Pinche Donde Las cosas Te van a hacer Bien difíciles Muy bien Aquí hay más iron A ver Vamos a poner Aquí en lo oscurito Ahí está Bien Entonces ya pudimos sacar Por lo menos Ya La base ¿No? De todo Digo Porque hay mods Que te ponen Bueno Que puedes ponerte Ahí vi algo raro Este Hay mods Que te puedes Poner Para Ponerte Con su Armadura De piedra Y de madera Pero pues ya Es una tontería Completa Imagínense Lo que te cubre ¿No? Digo Por si la iron No te cubre mucho Hay que imaginarse Cómo te va a cubrir Esas ¿No? Hambre Wey Hoy cabrón Pensé que me iba a salir Uno de esos Pinches Pececillos De plata Ah Como son Castrantes ¿Qué pedo? ¿Por qué cambio la espada? Lol Y bueno Ya llegando Ah se escucha lava Ya llegando más lejos Pues ya Obviamente Como que El carbón Me da Me da lag Ya llegando Más lejos Obviamente Pues ya salgo A la superficie A ver hasta donde Me dejó ¿No? Esperando Obviamente También Uy Wey No se es Que no me haya dejado En medio del mar Wey Con un pinche Desierto culero Ah Vamos a ver Si podemos sacar Este pedo Wey Es que aquí El control Es para Correr No es para Agacharse Espérame Escucho un esqueleto Ok Se dice que por aquí Cueva Una cueva Chévere Chévere Nice Se apagó Se fue la luz ¿No? Ok Vamos a quitar esto Ok Ya soy once Que locochón Rápido Que se van los niveles Pero Bueno Ya más adelante Es más difícil Subir de nivel Obviamente Ay De veras Ahorita que me acorde Mi primo Está Bueno Ahorita estoy Trabajando con mi primo Para los que no sepan Si está muy pesado Está muy cabrón Hoy Terminamos A las 9 y media Y entro A las 12 O sea Imagínense Si está Chido Está chido el pedo Más pinche Es que Miren Yo hago estos hoyos Nomás Con el fin De A ver si Toco algo Porque A ver Miren Saben que Es que Miren Para acá No A ver Para acá Que bonita Mamá No Mamis No Hombre Ya me acabé Los picos No Si me voy a irme Por este Madera Y saben que Mejor ya Vamos a darle Para atrás Corriendo No hay pedo Aunque se me Aunque me de hambre Este Saben que Necesito ponerme a hacer Granjas De Trigonometría Para poderme Hacerme unas galletas Con chocolate Hay un chingo De chocolate Aquí en la En la selva No hay pedo Este También unas Granjas De sandía No hombre Está cabrón A ver Si encontramos Un Pues si tenemos Lagos cerca Si los he visto Pero A ver si podemos Encontrar Mejor un desierto Porque si estaría Mucho mejor Ya es de día Ok Esta madre va Ahí Aquí así Bueno Pues si saqué Buen Buen Carboncini Vamos a dejar Esto Ahí Toda la pinche Piedra El carbón Los palos Esto Creo que Esto También Vamos a hacer El cofre Grande Porque si no Voy a llenar De cosas De cosas Locohonas Un putero De madera Anda No hombre Así se puede No Así con uno Yo recuerdo Que así se podía Puta madre Está lloviendo No seas Mamón Es que Lloviendo Se esconde El sol Y el problema Son los Pinchos Puleros Que salen Allá Afuera A la Mierda Es de noche Ok Estamos En graves Problemas Rayos No sé Qué voy a hacer Está lloviendo Y de noche Y saben Qué es lo malo De aquí No me acordaba Que continúa Lloviendo Cuando es de día Y como no hay O sea Como está nublado Y lloviendo Salen toda La raza De los mobs Bien hardcore Así como Que me da Un poquillo De miedo Miren Podemos bajarnos Aquí Vamos a ver Si hay algún culero Ok Y así Una escalera Tengo miedo Anda El chile Tengo miedo Un creeper ¿No? No Cállate Culero Pinche Juego Jete Súbete Hijo De la Chingada Es que Este es El pedo De todo Güey No Y este Si da Para afuera Chulo Miren Este árbol Ay Güey Ya escuché Un sabio Bueno O sea La chingada Aquí No quiero Morir No quiero Ni que Me bajen La vida Uff No Si está Cabrón Lo que podría Hacer Es ponerle Vidrio Hacer Como una Cúpula Aquí Una especie De No sé De De casita Y ampliar Este Este lugar Lo podría Ampliar Ahorita Que lo Pienso Miren Digo Ahorita Que tengo Un chingo De piedra Oh Que la Chingamos Digo Por lo Mientras Ahí está Chévere Su pedo Y todo Pero No quiero Pedos No Ajá Miren Por ahí Ya no Pasa Nada más Que las Arañas Ok Y ampliar Este lugar Para poder Poner Tierra Y Madre Y Madre Y Madre Y Madre Madre Para poder Poner Tierra Y Necesito Una Cubeta Ok Antes de Armarme Mi pinche Defensa Voy a Hacer Una Cubeta Porque Si no Me la Voy a Pelar Cabrón No Pac 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 Ahí está Y Unas Tijeras También Sirven Muy Bien Ok Y Y Ahora Si Vamos a Hacernos El Peto ¿No? Hasta que es lo que Más Gasta Acá ¿Me Alcanza Para el Pantalón? No Me Alcanza Para el Pantalón Zapatitos Piteros Ni Pedo Este ¿Qué Otra Cosa Me Hace Falta Banda Ok Miren Aquí Tengo 6 6 ¿Cuántos Son? 3 6 Me falta 1 Bueno Con ese Pico Ok Con ese Pico La armamos Y bueno Peor es nada ¿No? Ay Ay perdón Tengo un choceo Porque me siento Muy mal De la panza O sea Aparte de lo Cansado Físicamente Tengo Un cansancio En los pies Porque me la Paso parado Todo el Tiempo Ay no seas Mamón Es una Exageración La que me la Paso Parado Este Aparte De eso Se me Está Tapando La nariz Aparte De eso Me está Oliendo El estómago Por si Fuera Poco ¿No? No Hombre Me siento Super Bien Soy Soy más Chegón Que Superman En estos Momentos Pues Bueno Vamos a Ampliarlo Lo más Que se pueda Esto ¿No? Y empezar A Hacer Mi Granjita En lo Que Encontramos Materiales Empezamos A construir La casa Del árbol Todo Ese Tipo De Cosas ¿No? Todo Ese Tipo De Cosas Nada más Que hay Que iluminarlo Bien Cabrón Oh Mi Estómago Mi Estómago Mi Estómago Siento que esto no me va a dejar descansar Ni dormir Ni nada Y mañana tengo que trabajar otra vez Un pinche ratote Tengo que hacer lo mínimo de 3 de altura Para poderlo iluminar bien Y que en el momento en el que yo baje Pues a cosechar No tenga problemas ¿No? Miren aquí Podemos taparle Así Así Está muy rectangular Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Quisiera hacerlo con el de iron Pero si me lo acabo Y llego a encontrar diamante No lo voy a poder sacar Me voy a tener que regresar Bien Lejos Para hacer uno ¿Va? Entonces por eso Mejor no Yo creo Es que tarda muchísimo El de trigo Y en hardcore tarda más Entonces no sé La verdad La verdad La verdad No sé Si ese O el de sandías Pero yo creo Que estaría mejor El de sandías Porque me provee De un chingo de sandías No Pero olviden O sea que no Tarda un chingo también En crecer la planta Y en lo que me da la sandía Me provee un chingo De sandías Que me suben Creo que de a media Chuletita de esas O no sé Esas carnitas Que tienes ahí ¿No? El hambre Eso es lo malo Miren aquí Más carbón Quisiera encontrar oro Ya De plano Me creían o no Pero tuve un de llavorita Aquí Minando esto Minando la piedra Soñé con minecraft Hace tiempo Ya cuando no lo subía Que jugaba minecraft Y que estaba haciendo esto Básicamente Las premoniciones ¿Verdad? De los sueños Así como que mi cerebro Dijo Vas a volver a jugar minecraft Por pendejo ¿No? Pero nada No por pendejo Sino que más bien La gente escogió minecraft Pues dije Órale va Ya no me llama tanto Sinceramente Pero Por ustedes Pues órale ¿No? La mayoría escogió minecraft Me sorprende porque Puse juegos muy buenos Y tipos de juegos También muy chidos Y fíjense que Curioso 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 Escogieron ese ¿Verdad? En especial O sea Tenemos que iluminar Este pedo Pero bien Cabrón Que no se venga No venga nadie A chingar Pues está Ya amplio Pero podemos ampliarlo Mucho más Y es que Lo más seguro Que pase Es que Pues continúe Ampliándolo yo Conforme vaya teniendo La granja chida Tengo que salirme Por pasto Para sacar semillas Tengo que salirme Por Puta Tengo que salirme Por un chingo De tonterías ¿No? La verdad Tengo que salirme Por madera Un poco más De comida Ya escucho Un esqueleto ¿Cómo puede ser Que escucho Un esqueleto Aquí? A lo mejor Aquí hay una cueva A ver Espérame Bueno Si con estas Ok Que bonito Lo puso Joder La chingada Bueno Como sea La cuestión Es ampliar Esto Cállate Me choca Caga Eso Es como un sonido De que hay Un gran Vacío Un gran Espacio Más bien dicho Un gran Espacio Cerca De aquí Ay pero me choca Está bien diabólico Ese pedo Se vendió Se vendió Y se regaló Bien chido El notch Verdad Pero digo Chido Porque Pues si le sacó Un barote A su minecraft Wey Aparte de lo que Vendió Cuanto En cuanto se lo vendió A microsoft Todos los usuarios Que compraron Minecraft Cuando pertenecían A notch Eran un chingo Wey Ahora imagínense Ahora que pertenece A minecraft Cuanto dinero El le sacó A minecraft A microsoft Nombre Se debe haber sido Un barísimo Y el wey Si se dan cuenta Se viste Pues bien casual Bien normal Nunca Yo nunca lo he visto De traje Ni en sus convenciones Ni en la china Uh vale Bueno Ya sabes que tenemos Que hacer un chingo De picos De piedra Ok Puta Sigue lloviendo Y se lo he puesto Que estoy esta noche Todavía A ver Híjole Bueno Si con este Ya es de día Ok Pues tenemos Que hacer picos Saben Que estaba pensando Voy a hacer una espada Porque Allá afuera Está Recuerden que allá afuera Está hardcore Verdad Ay wey Porque aquí Ok Me da Miedo Bastante miedo Pero saben que banda Ya hasta aquí voy a dejar Este episodio En el siguiente Pues ya vamos a tener Que salir A la superficie Si está lloviendo O no Para conseguir Otro tipo de materiales La tierra Miren la tierra No está entopada La puedo conseguir De aquí De donde estoy Pero si me gustaría Conseguirla de otro lado Este La madera Cacao Y pasto Y las enredaderas Que por eso también Bueno a ver Vamos a hacer esto así Vamos a poner Todas las herramientas Ok Ok así Ah miren Agua nos falta Y sacar Enredaderas Y hacer nuestra cama Porque es muy importante Porque podemos pasar El día rápido En caso de que sea De noche Digo no tanto por Responder Porque aquí si te mueres Pues te Pues te mueres Y a la chingada Tu juego No Miren puedo quitar La lluvia Con el tome de itens Pero no lo voy a quitar Para que Así sea un poco Más interesante Pero bueno banda Hasta que voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Con más Hardcore mode Aquí en Minecraft Si señor Porque ustedes lo pidieron Tama la bandita Ahí nos vemos Bye bye Chau